Yo me notifiqué de esta situación en los medios respecto de la publicación, leí las declaraciones del subsecretario de Seguridad Vial, Pablo González, respecto de que lo adelantabas de los dos radares, uno para la costa y otro para la cordillera y es toda la información que tengo. No hemos hablado específicamente de esta situación, entiendo que en esta primera instancia serían a modo preventivo y es lo que hemos hablado yo no sé si hace un mes y medio aproximadamente estuvimos en una reunión pero que no tuvo que ver con esta novedad de los radares móviles, con lo cual desconozco los mecanismos de implementación ni qué es lo que están haciendo más allá de lo que leí en los medios. Lo que leí es que iba a ser en rutas por ahora para avanzar sobre la instancia del ejido municipal si es necesario, bueno, dictar las normas que lo habiliten a hacer este tipo de actividad. Es decir que hasta el momento comunicación de manera oficial con la municipalidad no han tenido con ustedes. No hay ninguna comunicación institucional oficial respecto de la instalación de radares móviles, no la tenemos aún. Entiendo que si la implementación va a ser en rutas, el municipio no tendría injerencia en el mismo. Nombrabas al responsable de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Pablo González, que en algún momento, bueno, marcaba que si el municipio de Esquel no modificaba la ordenanza de tolerancia cero, no iban a generar controles por parte del personal en la ciudad de Esquel. El ministro de Seguridad dijo, bueno, es una potestad del propio municipio de concretar en sus normas o estipular cuáles son las pautas establecidas y hay que realizar controles. ¿En qué instancia se está frente a esta determinación y cuáles fueron los planteos? Sí, estuvimos conversando sobre esa instancia. Ellos en ese momento manifestó la disconformidad con esta disposición que había tomado la ciudad de Esquel, pero sí se habló de la posibilidad de hacer un trabajo articulado también con la municipalidad de Trevelin, que en este momento tiene el 05, y ver si podíamos ajustar esta disposición para retirar el vehículo en aquellos conductores que dieran entre 0,1 y 0,1 y 0,5, como un factor teniendo en cuenta que esta instancia está a nivel provincial y que permanentemente tomamos todos los recaudos para que quienes no son de la ciudad y desconocen la normativa vigente, al acceder a la ciudad o al abrir un menú en algún restaurante o con el estacionamiento medido, que se ve que en la ciudad rige la norma de alcohol cero y que no hay tolerancia comunicacionalmente, instamos permanentemente a que esto tenga la mayor difusión posible. Había esta cuestión de coordinar, pero bueno, es un trabajo que deberá hacerse con el Consejo Deliberante quien dicta la norma a tal efecto.